Apreciados hermanos, que hermoso es estar estudiando la Santa Biblia en el día sábado, en el día del Señor. Estamos estudiando este hermoso folleto en el crisol con Cristo. Y mis hermanos, no se olviden de compartir, compartir con otros las enseñanzas de Jesús. Y si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y compartan, mis hermanos, compartan. Hoy día vamos a estudiar la jaula del pájaro y vamos a orar, mis queridos hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque otra vez vamos a abrir tu Santa Biblia. Señor, que tu Espíritu Santo esté junto con nosotros, que Él nos ayude a hacer decisiones de vida eterna. Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe diariamente, que nos ayude en todos nuestros problemas. Y especialmente, Señor, que cuide de nuestros hijos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. La jaula del pájaro. El versículo de memoria está en 1 Pedro 1, 6. Y vamos a leer la nueva versión internacional. Dice, Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. A pesar de que están sufriendo pruebas, es motivo de alegría. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Vamos a empezar con Éxodo 14, 10. La historia del pueblo de Israel. Miren lo que dice. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Tuvieron miedo en gran manera. ¿Por qué? ¿En qué posición estaba el pueblo de Israel en ese momento? Miren lo que dice Éxodo 14, 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Sin salida, a los costados montañas, al frente el mar, detrás el ejército de los egipcios. ¿A dónde podemos ir? No hay lugar para escapar. Estamos sin remedio. Estamos perdidos. No hay a dónde ir. No hay escapatoria. Pero ¿quién los llevó ahí? Esa es la pregunta importante. ¿Quién los llevó? Miren lo que dice Éxodo 14, 1 y 2. Habló Jehová Moisés diciendo. Dí a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar hacia Baalsefón. Delante de él acamparéis junto al mar. Dios había llevado al pueblo de Israel donde en ese momento prácticamente estaban encerrados. No había lugar a dónde ir. Ellos podían sentirse perdidos en ese momento. Pero a veces, ¿por qué hace Dios eso? ¿Por qué nos lleva a situaciones extremas? Miren lo que dice Deuteronomio 8, 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto para afligirte. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios a veces nos pone en situaciones extremas. ¿Para qué? Para probarnos. Para ver qué hay en nuestro corazón. ¿Qué había en el corazón del pueblo de Israel? Miren lo que dice Éxodo 14, 11. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Qué preguntas más tristes para el pueblo de Dios? ¿Qué preguntas que reflejaban aflicción? ¿Qué reflejaban desesperanza? ¿De qué se olvidó el pueblo de Israel? ¿De qué se olvidó? ¿De qué? Miren lo que estaba haciendo Dios con ellos. Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Se olvidaron de que Dios estaba con ellos constantemente. A cada instante Dios les guiaba de día y Dios les guiaba de noche. Dios no se apartaba de ellos. Y olvidaron esa situación. Por eso comenzaron a desesperarse. Oh mis queridos hermanos. Cuando nos olvidamos de que Dios está con nosotros continuamente. Es cuando nosotros nos desesperamos. Es cuando nosotros sentimos que estamos en un callejón sin salida. Pero ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que nos pide Dios? Miren lo que dice Éxodo 14, 15. Entonces Jehová dijo a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas de esta forma? ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Di a los hijos de Israel que marchen. Esa es la orden. Eso es lo que nos pide Dios. Parece que estamos en un callejón sin salida. Parece que no hay solución a nuestros problemas. Sigan adelante. Sigan como cristianos. Marchen. Sigan adelante. No se desanimen. Y efectivamente el pueblo de Israel siguió adelante. Bajo las órdenes de Dios el mar se abrió. Ellos pasaron sin ningún problema. Luego el pueblo egipcio fue derrotado en las aguas sin intervención humana. Solamente Dios estaba cuidando a su pueblo. Marchen. Sigan adelante. Y después el pueblo de Israel otra vez comprendió. Miren lo que dice Éxodo 14, 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y el pueblo volvió a creer en Jehová. Volvió a creer en Jehová. Oh mis hermanos. Dios siempre está con nosotros y siempre pide que marchemos. Siempre pide que sigamos adelante. Nunca debemos olvidarnos esto. Éxodo 14, 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios va a pelear por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Él va a pelear por nosotros. Entonces Dios actúa cuando parece que estamos en un callejón sin salida. Dios actúa. Pero a veces nosotros somos cabeza dura. No entendemos. Aunque Dios nos muestra grandes maravillas como mostró al pueblo de Israel. Aunque Dios hace maravillas. Aunque Dios nos está cuidando. Y sabemos que Dios nos está cuidando. Porque sin Él muchas cosas nos hubieran ocurrido. Sabemos que Él nos está cuidando. Y a veces somos cabeza dura como el pueblo de Israel. Miren que pasó otra vez. Éxodo 15, 22 y 23. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. ¿Qué es lo que se necesita en el desierto? Agua. Hay sed. Eso es lo más importante. Pero durante tres días estuvieron sin agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Encontraron agua. ¿De qué calidad? Amargas. Otra vez un problema. ¿Qué vamos a hacer? Otro problema. ¿Qué vamos a hacer? Si hace que Dios está conmigo. Si hace que Dios pelea por mí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Eso es lo que a veces nos sucede a nosotros. Miren lo que hizo. Éxodo 15, 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo. ¿Qué hemos de beber? Otra vez con la murmuración. Ya habían pasado por muchas cosas. Dios estaba con ellos continuamente. Dios les hizo pasar el Mar Rojo. Ha hecho maravillas con ellos. Y otra vez el pueblo de Dios dudando. Dudando de ese Dios poderoso. Pero Dios no nos abandona. Dios no abandonó al pueblo de Dios. No, no abandonó. Miren lo que pasó. Éxodo 15, 25. Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Y allí los probó. Otra vez Dios actuó. Dios les dio agua dulce. Con esta experiencia ellos deberían estar otra vez contentos. Deberían estar alegres de que Dios les está cuidando. Dios está con ellos. Pero viene otro problema. Y miren lo que sucede. Éxodo 17, 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ahora? Yo sé que Dios está conmigo. Ellos sabían que Dios estaba haciendo maravillas con ellos. Pero ¿qué hacer ante otro problema? ¿Qué hacer? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Éxodo 17, 3. Así que el pueblo tuvo allí sed. Y murmuró contra Moisés. Y dijo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? ¿Qué pena? Otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y miren lo que ellos se preguntaron. Éxodo 17, 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo. ¿Qué dijeron? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué pregunta más interesante? Ahora el pueblo se pregunta. ¿Está Dios con nosotros o no? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esa pregunta? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Tenemos que hacernos esa pregunta? Claro que no. Porque Dios está con nosotros continuamente. Él está queriendo ayudarnos continuamente. Nosotros somos los del problema. Nosotros somos los que estamos cerrando la ayuda de Dios porque nosotros actuamos como incredulidad. ¿Está Dios con nosotros? ¡Qué pena! Entonces, si hay aguas amargas, si hay problemas, si hay problemas, ¿qué hacemos? ¿Vamos hacia Dios o dudamos? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Ojalá que nosotros, mis hermanos, estemos con Dios. Estemos cerca de Dios. Ojalá que no dudemos. Ojalá que no dudemos. Como lo hizo Jesucristo. Miren la historia de Jesús. Lucas 4, 1 y 2. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Quién tentó a Jesús? El diablo. ¿Cómo estaba Jesús lleno del Espíritu Santo? Una relación íntima con su Padre, con el Espíritu Santo. Una relación íntima. Entonces, ¿quién tentó? ¿Era tentado por quién? Por el diablo. Santiago 1, 13. Miren lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado. ¿De parte de quién? De parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Quién es el que tienta? Y era tentado por el diablo. Miren lo que dice la hermana de Juárez. Muchas veces al encontrarnos en situaciones penosas.